Música 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 Dios mío, perdona, de plenoza que el fuego me ha dado a mis pecados. Y mi mente llora, mi corazón me llama, que destino dispuso de quererte o tan. Y mi mente llora, mi corazón me llama, que destino dispuso de quererte o tan. Pensarías quejarme llorando, pensarías quejarme sufriendo, que no te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. Pensarías quejarme llorando, pensarías quejarme sufriendo, que no te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. No te atribuyan a este chulito, que no te atribuyan a este chulito. Música 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 Música